Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy estoy con mi prima y les vamos a enseñar a hacer una obra de arte. Los materiales son papel higiénico y marcadores de la marca que ustedes tengan en su casa. En este caso nosotros tenemos norma. Bueno, así se empezarían a hacer, para dibujar se haría en el dibujo que traiga el papel que ustedes tengan. Se delinea por el borde, en este caso nosotros tenemos bolitas, se hace por el borde. Se puede en patrones de cuatro o cinco colores o se puede toda una hoja del mismo color o de distintos colores como lo está haciendo aquí mi prima. Hola. Bueno amiguitos, y así va quedando nuestra decoración. Recuerden, lo pueden colgar en su habitación, en la puerta de la entrada de su casa, o en la puerta de la entrada de su habitación, o la de sus papás, o la de su hermano, o donde lo quieran pegar, en cualquier lugar de su casa. Así le va quedando a mi prima, creativamente. Bueno, amigos, aquí nosotros estamos haciendo varios para que nuestros cuartos, varios para cada una, para que nuestros cuartos queden muy bonitos. Y pues se vean las obras de arte que nosotras estamos haciendo. Recuerden, se puede por patrones de los colores que ustedes deseen, de cuatro o de cinco, o una hoja completa, papel higiénico de un solo color, o de los colores que ustedes quieran. O, o también se pueden de, de varios colores en un solo papel, los que ustedes quieran. Y así va quedando. Aquí no estamos utilizando ningún patrón, simplemente lo estamos haciendo de los colores que nosotras estamos escogiendo, de los colores que nosotros lo queremos hacer. Amiguitos, así como pueden observar, va quedando, recuerden, sin patrones. Nosotras lo estamos haciendo de los colores que cada una elige. Aquí, este ya es el último papel y lo vamos acabando de hacer. Exacto, amiguitos. Bueno, amiguitos, nosotros ya hemos terminado. Miren todos los papeles que hemos decorado. Recuerden, ustedes lo pueden utilizar para decorar sus cuartos, la puerta de su habitación, la de sus padres, o la puerta de la entrada de su casa, o en cualquier lugar donde ustedes lo quieran colocar. Bueno, y vamos a agradecerle a nuestra invitada especial, que es nuestra prima, por haberes acompañado, por estar acompañándonos en este video. Bueno, chao, amiguitos, fue un gusto conocerlas y fue un gusto trabajar con ustedes. Adiós, recuerda darle like. Y suscribirse. Adiós, nos vemos en un próximo video. Sí, y a pronto conmigo.